Y le está saliendo muy bien, el centro de Hoyosalaria se equivocaba, Montes, atención, gol, 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 gol del monstruo, se equivocó Hedsel Montes, señoras y señores, en una pelota que no tenía peligro, no tenía nada, nada de peligro para el arco de Bubba, la metió en su propio arco, Hedsel Montes, increíblemente Maratón ahora en 20 minutos lo empata 1 a 1, que lamentable acción para el número 2 y vamos a ver la repetición porque era una pelota intrascendente, un centro que no llevaba destinatario y termina metiendo el autogol Hedsel Montes sobre el arquero, más preciso el remate sobre el Bubba, imposible y ahora está empatado el partido 1 a 2.